¡Hola bebés! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos nuevamente a mi canal. Como pueden estar viendo en el video de hoy, tenemos un nuevo fondo, pero sigue siendo el mismo lugar, porque estos fondos el día de hoy van a ser los protagonistas de este video, como pueden estar leyendo en el título. Les voy a traer la segunda parte de cómo crear contenido desde tu casa, con tu celular, con las cosas que vos tengas, ya sea que tengas un emprendimiento, seas una marca ya establecida, si quieras empezar a crear contenido en redes sociales de lo que sea, de ropa, de maquillaje, de lo que te imagines, este video va a ser para vos porque te voy a estar facilitando la hora de crear contenido, que se te sea muchísimo más fácil y a la vez se vea profesional. Es muy diferente al video que yo les había hecho hace un par de años, no me acuerdo qué año fue, les voy a estar dejando la tarjetita por acá, pero ese video les mostré cómo hacer con las cosas que tenemos en nuestra casa, pero este video es otro nivel, es mucho más profesional y es para avanzar un poquito más y también para captar un poco más al público. Ya saben, las redes sociales constantemente se están actualizando, el público se aburre y este video justamente es para que tu página y tu emprendimiento y tu red social se vea mucho más profesional y puedas tener otro nivel. Así que espero que este video obviamente te sirva, te aseguro que te va a servir muchísimo. Así que quédate viendo, vamos a comenzar. Bueno, antes de empezar les quiero comentar un poco acerca de estos fondos. Este fondo no es real, es un fondo que se pega literalmente a la pared. Estos fondos están hechos de PVC y los consiguen en fondos semilla. Esta página se las quiero súper mega recomendar porque son de una calidad increíble. O sea, vean que ni siquiera reflejan todas las luces que tengo enfrente mío porque son fondos hechos totalmente mate. No hace flashback. Entonces esto quiere decir que si ustedes sacan una foto con flash, si ponen un aro de luz, si ponen una luz, si lo ponen en el sol, no les va a reflejar la luz y eso está increíble porque simula ser una pared 100% real y todo lo que es la impresión está hecha en HD. En esta página pueden encontrar fondos de 30 centímetros y también hasta de 120. Este que tengo yo acá atrás es de 120 por 120. También se pueden utilizar para hacer fotos de cuerpo completo. Si tenés un emprendimiento de ropa y demás, puedes sacar fotografías a tus modelos y es súper, súper práctico. También puedes encontrar fondos rígidos de 60 por 60 para hacer como este tipo de cápsula, para poder tomar fotos ya sea accesorios, a carteras, como a cosas mucho más pequeñas. Así que bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la creación de contenido para mi Instagram. Voy a estar mostrándoles el detrás de escena de cómo es grabar un reel para mi Instagram. Yo en este caso les voy a mostrar cómo es que voy a hacer un tutorial de maquillaje, los productos y demás y también cómo es que acomodo las luces y todo. Así que van a ver como el detrás de escena. Vamos a comenzar. Bueno bebés, vamos a comenzar. Estos son los fondos que van a ser los protagonistas de este video. Se los quería mostrar hace bastante porque son fondos muy profesionales y de excelente calidad. Estoy como muy fan. Ya creé contenido para varias marcas y queda increíble. Así que obviamente los quería incluir en este video. Bueno, el primero que les voy a estar mostrando es este. En pantalla les va a aparecer el nombre de cada uno. Este es de 60x60, quería uno chiquito y son fondos de lona de PVC. También son lavables y no tienen brillo. O sea, puedes ponerle luces y demás y no va a reflejar. Entonces va a ser como mucho más realista. Después me pedí este que es re parisino. No sé, lo amé. Tengo muchas ganas de tener una pared así pero real. Y después me pedí el mismo de mármol pero más grande para simular como si fuese un baño. Después van a necesitar cinta de papel para poder pegarlo a la pared súper fácil. La verdad es que son increíbles. O sea, se pegan muy fáciles. Lo pueden poner en el piso, en las paredes, en donde quieran. Vean lo realista que se ve. O sea, yo estoy en shock. Quiero una pared así real. Me encantó. Después, bueno, les voy a mostrar un poco el detrás de escena de crear contenido. El aro de luz que yo suelo tener es este que le puedes regular la intensidad, la calidez. Si quieres que se vea más cálido, más frío, más neutro. La verdad, necesitan un aro de luz si quieren crear contenido. Bueno, vamos a comenzar con la foto producto de una cartera. Estas son ideas que yo se las tiro. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran pero esto es como a modo de inspiración. En este caso voy a estar utilizando una shopping bag. Esta es de la marca de mi hermana. Por acá les voy a estar dejando. Amo su shopping bag. Tiene dos y son increíbles. Lo que estoy haciendo ahora es hacer fotos para su tienda con flores secas. Y jugando un poco también con algunos accesorios que les queramos poner al lado. Alguna tacita de café. Lo que ustedes quieran pueden ir jugando con eso. Siempre es clave tener materiales. Ahí, bueno, estoy poniendo un poquito de canela al café para que se vea no más realista. Porque en realidad sí es un café. Pero bueno, son detalles que hay que estar muy pendientes. Después, obviamente, voy a irme con el aro de luz y lo voy a enfocar desde arriba para que no genere sombras. Y bueno, más o menos se van a ir viendo así las fotos. La verdad es que me encanta jugar. Me encanta hacer foto producto. Y por eso mismo les quiero traer todos estos tips. Después, bueno, cambié las flores. Sentí que estas se veían mucho más delicadas. Me encantaron estas fotos. Quedé muy, pero muy fan. Y ahí, bueno, es ir probando. Después quería hacer una como sosteniendo la bolsa. Así que puse el celular en el aro de luz y el temporalizador. Y obviamente, como estoy en todos los detalles, voy a estar poniéndome una camisa solamente en una manga. Que es la que voy a estar agarrando la cartera. Y algo así se van a ver las fotos. La verdad quedaron muy, pero muy lindas. ¿Qué opinan? ¿Les gustó? Bueno, ahora voy a comenzar con accesorios y les traigo una idea que me parece increíble y muy estética. Voy a estar utilizando una copa. Pueden jugar con lo que tengan. Con velas, con sus propias manos, con lo que quieran. Voy a estar tomando ahí algunos accesorios dorados. Siento que queda súper, súper lindo. Y bueno, jugando ahí un poco con las cadenas más finas, más gruesas, algunos anillos y demás. Después voy a regular el aro de luz y lo voy a poner todo cálido. Porque quiero hacer como que resalte más lo dorado. Y como que se vea como que es la golden hour. Así le da como otra onda. Y bueno, ahí pueden ver más o menos como es que yo voy sacando las fotos. Primero las saqué normales. Después fui acercando como el aro de luz. Obviamente esto tienen que jugar ustedes con eso. Según como se vaya viendo la foto y como la quieran también. Después un tip que les doy es que si quieren que se vea así como ese aspecto como bien estético. Tienen que bajarle el brillo. No saben lo que quedan estas fotos. También les voy a mostrar el resultado. Para que vean si les gusta como más blanquitas o más oscuras. Y bueno, también aproveché a hacer un par de historias. Porque obviamente esto te sirve para hacer foto producto y también historias. Así que y reír y lo que quieran. Así que bueno, después voy a pasar con otra idea para accesorios. Esta idea es utilizar una bandeja o lo que ustedes quieran. Y van a ir poniendo las cadenitas de esta forma. Yo puse todas las que tenían dije. Puse tres. Sentía que quedaba súper lindo. Y también es una linda forma de sacarle fotos y que se vean bien las cadenitas, los dijes y demás. Vean qué lindas que quedan. Después al final les voy a mostrar cómo es que quedan editadas y todo. Si quieren que haga un video específico de cómo editar las fotos y demás. Me lo dejan en los comentarios. Después bueno, nada. Ahí estoy haciendo también otras historias. Les tiro como un par de ideas para que puedan crear contenido. Con lo que ustedes tengan en su casa. Así que nada. Espero que les guste también esta idea para accesorios si tienen emprendimientos. Acá pueden ver las fotos ya más o menos editadas. Bueno, ahora vamos a pasar con lencería y voy a estar utilizando estas pampas. Se llaman pampas grass. Y las voy a estar pegando también en el fondo. Porque se pueden pegar súper fáciles y miren cómo quedan. Voy a estar utilizando una percha. Estaba buscando una percha más linda pero bueno, era la única que tenía. Y voy a estar tomándoles fotos a este corpiño. Que queda súper linda esta idea por si quieren tomar fotos o si quieren mostrar tipo videos, por historias y demás. Queda muy pero muy lindo. Así que bueno, a continuación les muestro cómo es que quedaron las fotos. Ahora vamos a pasar con las ideas para sacar foto o producto de maquillaje o de skin care. Como ustedes quieran. Pero si son creadoras de contenido esto les va a servir porque para mostrar los productos de una manera mucho más original y más profesional está bueno. O si tienen un emprendimiento de make up. Yo ahí estoy jugando un poco con algunas brochas. El protagonista obviamente es el labial. Pero puse también alguna cartera, unos lentes. Y bueno, más o menos así fue como yo armé el set. También con alguna revista. Pueden utilizar libros. Lo que ustedes quieran. Alguna bandeja. Y bueno, más o menos así se ve. Después tenía que hacer una foto con solo los productos de Lancome. Así que vean cómo es que los ubiqué más o menos. Siento que quedó muy pero muy lindo. Y ahí estaba tomando las fotos. Obviamente para esto necesitaba luz totalmente fría. Así que eso lo van viendo ustedes. Pero vean el resultado. La verdad quedó muy pero muy lindo. Vamos con ideas para foto, producto o historias pero de ropa. Si tenés un emprendimiento de ropa esto te va a venir genial. Porque el fondo que estoy utilizando ahora es de 120 por 120. Te viene genial también para sacarle fotos a tus modelos. O para poner un perchero como hice yo y empezar a mostrar las prendas. La verdad esto te va a venir increíble. Si no tenés un espacio para sacar fotos y demás. Te va a venir genial. Así que una buena manera de mostrar las prendas muy original y muy profesional. Bueno, les quiero mostrar más o menos cómo es que se ve el detrás de lo que es filmar un video para YouTube o para Reels. Bueno, yo tengo toda la mesa obviamente libre de cosas. Solamente voy a estar poniendo en la mesa, o sea en mi escritorio, los productos que voy a estar utilizando. Esto lo hago siempre. Siempre separo las cosas que voy a estar usando para que no esté la mesa totalmente cargada. Y además esto como que el orden, la limpieza me inspira mucho más. Así que ya separé los productos. Voy a estar haciendo un maquillaje completo con productos de Lancome. Y por acá tengo una batería de más. Por si se me llega a terminar la que tengo ahora, utilizo esta nueva. Obviamente mi espejo que es con el que me voy a estar maquillando. Siempre lo suelo poner acá, que no se logra ver. Y yo puedo verme bien. Esta es mi cámara. Siempre me preguntan cuál es la que estoy utilizando. Y tengo una reseña en mi canal. Esta es la Sony ZB1. Bueno, utilizo esta y también a veces utilizo mi celular para filmar todo lo que son reels, la cámara a veces. Así que yo creo que con un celular se puede manejar súper bien. Pero bueno, en este caso voy a acomodarla para grabar un reel. Y lo que hago es ponerla en formato vertical. De esta manera. Y algo que le agregué un toque hace poco es un aro de luz arriba mío. Para generar como esa luz también de acá arriba. Antes veía como que le faltaba un poco más de iluminación. Que es el que venía usando. Y bueno, tengo también esta toalla acá. Como para simular que salí de bañarme. Pero en realidad no. Igualmente tengo el pelo limpio. Solamente que estoy despeinada. Y lo voy a estar haciendo con estos productos. Un make up clean. Si quieren ir a ver ese maquillaje con todos estos productos. Esténse pendientes por mi Instagram. Bueno, bebés. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y estos fondos los conseguí en fondos semilla. Esta es una página que tiene variedad de fondos. Pero muy buenos. Y de diferentes estilos. O sea, para el estilo que vos lleves. Según tu marca. O la creación de contenido que quieras hacer. Algo que yo quiero destacar. Es que yo tengo todas las luces prendidas. Tengo el espejo con los focos. El aro de luz. Y no se refleja absolutamente nada. Porque son fondos totalmente mate. Y anti flash. Entonces simula ser una pared 100% real. Estos fondos son de excelente calidad. Y obviamente que se los súper mega recomiendo. La página web les va a estar apareciendo por acá. Y también la van a tener en la cajita de descripción. Para que vayan directo a ver todo. También hay algo que me van a preguntar mucho en los comentarios. Porque sé que hay mucha gente de diferentes países que me sigue y que me ve. Y es que van a poder conseguir estos fondos desde cualquier parte del mundo. Porque hacen envíos a todo, todo el mundo. Así que seas de México, seas de Colombia, de España, de Argentina. Vas a poder conseguir estos fondos. Así que aprovechalo. Te voy a dejar la página web en la cajita de descripción. Espero que les guste muchísimo. No se olviden de darle like a este video. Y de suscribirse en el botoncito de acá abajo donde dice suscribirse. Y de activar la campanita que está al lado. Para que YouTube te dice que hay que yo suba un nuevo video. Y no te pierdas ninguno. Ahora sí, te mando un beso. Y nos vemos la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!